... Esta agenda de esta semana previa a lo que es la Semana Santa... ...siempre uno pensaría que huirían totalmente de esas actividades... ...porque los estudiantes ya se van de Granada... ...pero claro, viene un aluvión de turistas a Granada. De la agenda de hoy viernes vamos a destacar casualidades. Una actuación, digamos, que no es recitar poesía... ...sino poesía teatralizada de Juan Manuel Ruiz. Juan Manuel Ruiz, que lo conocéis todos por salir en la prensa del corazón... ...pero que hace un maravilloso espectáculo... ...que se llama Casualidades dentro del ciclo Abrir para Vivir... ...ahí en el Teatro de Isabel la Católica... ...y además nos hizo en uno de nuestros programas... ...un trocito de ese espectáculo, vamos a verlo ahora. ...que deambulaba de casa en casa... ...de portal en portal, que no tenía donde dormir, lo que comer... ...y sobre todo el hazme reír de todos los niños... ...y ese pillayo siempre que se hace es el que más ha gustado... ...porque cuenta la historia de un hombre... ...te voy a contar algo, sí, del pillayo. Venga, cuéntame. ¿Tú conoces al pillayo? No. Un viejecillo renegro, reseco y chicuelo... ...la mirada de gallo pendenciero y hocico de raposo tiñoso... ...que pide limosna por tangos y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente y a mí... ...me da pena y me causa un respeto imponente. Ata su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja... ...y zumba como una chicharra... ...y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo le he visto cantando, babeando de rabia y de vino... ...bailando con saltos felinos, tocando zarpazos los acordes... ...de un viejo tangazo. Y el endeble pillayo jadea y suda y renquea. Y a sus contorsiones de ardilla hace sol la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena... ...y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte, su cepo y su cruz... ...su vida y su luz, su tabaco y su guardentillo... ...y su pan y el de sus nietecillos... ...churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapos... ...que aullan de hambre, tiritando bajo los harapos. Sin madre que lave su roña, sin padre que afane... ...porque pena una muerte en Santonia sin más sombra que la del abuelo. Poca sombra, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene un cuchitril, a las vigas se alcanza la mano... ...y por lumbre y por luz un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos... ...postezando los siete chiquillos se agrupan riendo. Y entre carantoñas les va repartiendo pan y pescado frito... ...con la parsimonia de un antiguo rito. Chavales, pan de flor de harina, mascarlo despacio... ...mejor pan no se come en palacio. Y este pescadito, no es nada... ...sacado uno a uno del fondo del mar. Gloria pura es, las espinas se comen tan bien que todo alimento. Así, despacito, muerre masca... ...no llores, Manuela, tú no puedes porque no tienes muela. Es tan chiquita mi niña bonita. Así, despacito, muy remascaíto. Le van dando fin a los cinco reales que costó el festín. Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñaditos... ...la Virgen María contempla al villayo riendo... ...y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. A chufla lo toma la gente. Y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Y a mí me da pena y Congrats! Y a mí me da pena y me deja de cerrarar lo riendo. Y a mí me la pena y ella rompiste la investigaciónatenática. ...qué significa que cuando le siga apoye y no loide. Bueno, ya más te買an Eve... ...y son los bendecidos. Blue de laela... Y llega a chufla... ...y el tonto y que cuando la escritos para contagionarlo... Y 먹ara unaída quiere leader. Pero si es obliga de que el hombre cel... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con ello nos despedimos hasta la semana que viene con un torcito de Tralipir, que ya sabéis que saltaremos Semana Santa. Después de Semana Santa volveremos con ese montón de actividades que hay en Granada, que hay que promocionarlas, que tenemos que salir todos a las calles y disfrutar de esos espectáculos. Venga, nos vemos en alguno de esos espectáculos. Hasta luego. Te quiero Y en sueños te veo como una herida abierta inmuna del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir del propio argumento. Quizá No sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad Por ti a cucharada dame todos los restos que puedan quedarte. Y como los perros de caza rastrean su presa, yo corro detrás. A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la merced del viento Que lleva por capricho mi lamento Lo arrastra con su paso y no me importa que venga y que ponga este cielo de negro que ya no le temo Hasta que el cielo chivato se ponga a llover Hasta que el cielo chivato se ponga a llover Y sea el olor A tierra mojada La prueba evidente Que tengas de mí Sea el olor A tierra mojada La prueba evidente La prueba evidente La prueba evidente Oh, 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 oh ¡Gracias!